Hola, con su permiso, presidente. Noviembre es el mes que abraza la lucha que sentó las bases de nuestra democracia, la lucha que permitió la formación de nuestro Estado y la materialización del voto como principio fundamental de una república representativa. La revolución tenía un objeto claro, la no reelección. Esta era la bandera con la que miles de mexicanas y mexicanos entregaron su vida a una causa que buscaba lo mejor para México. Hoy, en particular, recordamos a Aquiles Cerdán Alatriste, benemérito de la patria. Aquiles Cerdán nació en el Estado de Puebla el 1 de noviembre de 1876. Fue un político precursor del antireeleccionismo revolucionario y de la reforma agraria. Educado desde su niñez con ideales liberales y democráticos, Aquiles Cerdán creció en una familia de revolucionarios por excelencia. Hombres y mujeres valientes con conciencia crítica que siempre siguieron el camino de la resistencia, la lucha y la solidaridad. Junto con su hermano y sus hermanas, Máximo, Natalia y Carmen Cerdán, vivió en carne propia los estragos de la injusticia social. Y desde pequeño, se familiarizó con las precarias condiciones laborales y de vida de los obreros, que más adelante confiaron en él. Esta empatía y sed de justicia le ganaron ser perseguido durante años por un gobierno a causa de sus levantamientos en contra de los atropellos democráticos y los abusos laborales. Cerdán estaba encargado de la revuelta que Madero organizaba para el 20 de noviembre de 1910. Las intenciones de este acto llegaron a oídos porfiristas, quienes ordenaron organizar un cateo previo a la revuelta en el domicilio del revolucionario poblano. El 18 de noviembre, los hermanos Cerdán fueron alertados y se adelantaron a la lucha antes del día planeado, pues sabían que las autoridades iban rumbo a su detención. Esta persecución llegó a su fin cuando en la casa de los hermanos Cerdán se desató una balacera de la que su hermana Carmen resultó sobreviviente y encarcelada en la cárcel de la Merced. Sin duda, Aquiles Cerdán fue una de las figuras más gloriosas de la lucha revolucionaria, que aunque no pudo cantar el grito de victoria, sus causas trascienden en cada mexicana y cada mexicano que al no estar de acuerdo con la forma de gobierno imperante, busca las formas para cambiarlo, busca la participación ciudadana, busca un movimiento ciudadano. Nos heredó la importancia de la pluralidad de fuerzas políticas como un bien en sí mismo, que permite un sistema de pesos y contrapesos en una república, orientado a la organización de las voces en torno a un bien superior, el debate sustentado y la materialización de los derechos políticos de las personas. No hace falta encontrarnos en una situación tan grave y violenta como la de la revolución de 1910 para defender nuestra democracia institucional. A la democracia se le tiene que defender día con día en la cotidianidad de la vida misma para no tener que hacerlo en la excepcionalidad de la muerte. Por eso nosotras y nosotros en la bancada naranja honramos el recuerdo de Aquiles Zerdán, que defendió el antireleccionismo con su vida, base fundamental por la que hoy tenemos muy claro que el centro de nuestra lucha está en la defensa de la democracia, de las instituciones, de la pluralidad de ideas, de la autonomía educativa para la construcción de un gobierno más fuerte y un país igualitario. Por eso, y más, hoy su nombre y el de su hermana están grabadas en letras de oro, en el muro de honor de este salón de sesiones. Porque en palabras de Madero, fue un hombre del cual no solamente Puebla se siente orgulloso, sino la nación mexicana entera. Honrémosle cuidando y protegiendo a nuestra democracia desde nuestros espacios. Honremos sus propias palabras que un día expresaron que la República sería salvada no por las personas acostumbradas a gobernarla en forma despótica, sino por aquellas que no hayan manchado su conciencia cometiendo atentados contra la ley. Es cuanto, Presidente.